pa para 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 y muy bien y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales punto hoy en este caso nos encontramos nuevamente con gta 5 online versión pc así que vení hijo de puto sacate 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 toma 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 esto está buenísimo para desahogarte y quién más quiere estoy todo loco que me dijiste no la mate con un balazón le maté un ataque al corazón que le rozaron las balas en este caso nos encontramos con gta quise grabar así hace como 40 minutos quiero grabar resulta que me puse a grabar iba a tuñar un love rider resulta que no tenía habilitado el taller del love rider hice una misión me puso con otra gente fallamos la misión a todo esto estaba grabando no y bueno después salí intentamos dos veces los tipos eran remancos o sea murieron como locos y bueno empezaron a insultar después entre ellos ahí en el chat yo ni me metía obviamente yo soy un pan de dios al lado de mucha gente así que lo que hice fue salirme después tuñe la moto mientras hablaba con usted a todo esto no y morí y después me llamó mi madre y bueno entonces nuevamente estamos acá espero que se vea al fin de una vez este vídeo y simplemente hablar con ustedes porque mucha gente me preguntó qué pasaba con los servidores el servidor que entré en gta perdón en arc simplemente que dejamos de jugar en ese servidor nos metimos a otro y bueno yo dejé de jugar conocimos a un par de personas que la verdad que son muy amables uno de ellos el uruguayo y bueno simplemente eso que empezamos una serie nueva en el scorcher eart para mí es algo nuevo porque nunca jugué en el desierto y la verdad que está muy bien más allá de que es el mismo juego porque obviamente es art pero totalmente distinto o sea me llamó la atención mucho eso y lo y estamos haciendo también directos en facebook que abajo tiene la descripción tiene los grupos de tutoriales punto hoy donde la mierda me vio vamos a tratar de disparar a las ruedas y estamos haciendo una casa de árbol súper épica no sé cuánto va a durar no sé cuántos directos voy a hacer no tengo ni idea cuando tenga tiempo hago ese directo pero también lo voy a resumir a youtube es más el directo de ayer esto lo estoy grabando son las 9 de la mañana día martes pensé que iba a salir algo lo único habilitaron fueron un par de autos que ahora les muestro cerrando y abriendo paréntesis o abriendo y cerrando paréntesis bueno la casa del árbol va a estar muy épica porque siempre quise hacerme una casa árbol yo ya la hice estoy enseñando cómo hacer una casa árbol con el s más y al principio del vídeo enseñé cómo hacer una casa árbol con toda tu paciencia del mundo paciencia del mundo sin mod y sin colisión o sea con colisión perdón porque puede ser que la quieras hacer en un servidor y ese servidor tenga colisión lucho porque no pedí su auto si voy a pedir un auto porque la verdad que este auto me está estresando y simplemente te podría matar pero me agarraste buen humor así que no te voy a matar a ver flash ahhh ya sé cuál es la camioneta no es que es una cagada me voy a cagar en todo a ver... ahhh no ahhhhhhh mirá re mafia esto no lo tuñé no lo voy a tuñear igual porque me envola tuñarlo pero... Sí, vamos a tuñarlo, vamos a tuñarlo y después hacemos relajo. Tenía ganas de grabar GTA, así que dije, bueno, vamos a grabar y lo que salga, y contarle un poquito a la gente lo que estamos haciendo en el canal. Los directos, la verdad que de Facebook están muy buenos porque hay bastante gente, y ahí se nota que YouTube anda mal. O sea, pésimamente mal, pésimamente mal anda YouTube, pero bueno, ya no nos vamos a andar quejando porque ya es como el día que ande bien va a ser el problema, nos vamos a requejar también, el mundo es así. Y bueno, volviendo al tema de GTA, de GTA, de Ark, simplemente eso, que estamos enseñando cómo hacer una casa de árbol, ya les digo en el primer video que lo voy a habilitar hoy, enseguida que vean esto, capaz que lo habilito, porque es el directo resubido, y lo que pasa es que tuve que modificarlo porque pusimos música en el directo, y bueno, obviamente que esa música tenía copyright, con Facebook no pasa nada, pero obviamente que con YouTube sí. ¿Lucho le vas a poner neón? No, obviamente que no, porque es un auto clásico. ¿Cómo le voy a poner neón? ¿Y esto qué es? ¡Madre mía! ¡Qué asquerosidad esto! ¿Qué es esto? ¡El orgullo gay! No tengo nada contra los gays, ¿no? Pero, si puedo evitar llevar algo gay, mejor. Bueno, ¿de qué color lo voy a pintar? ¿Negro con blanco? ¡No! Ojo, queda muy bueno. Pero... Tampoco... Vamos a hacer pagueitas, ¿no? Esto tengo colores... Bueno, esto es una cuenta nueva, no sé si se dieron cuenta. No es... Si se dieron cuenta de la cuenta. No es una cuenta nueva, es un personaje nuevo. El mismo Nick, el mismo coso, es DJ Depredador, pero... Me borraron el personaje. Porque hice cosas ilegales. Ya ni hacer cosas ilegales. Hay un perro llorando, que no sé si es Zeus. Se queja. En realidad se queja, ya sé por qué se está quejando. Porque lo acabo de bañar y le eché el producto. Le eché el producto para las garrapatas y para las pulgas. Este... Y se debe estar rascando como loco. Pero creo que no es Zeus. Creo que es otro perro del fondo que... Esto es hermoso. Es que no sé qué color pintar. O sea... ¿Color para...? Yo estoy en color... Ah, estoy en color secundario. Uh, qué lindo color. Queda muy bueno allí. Pero, ¿saben lo que voy a hacer? No, metales. Ah, color oro. Es que queda muy bueno. Estos colores los tengo que desbloquear. Porque, repito... Tengo las cosas de desbloquear el santos custom porque sí, le puse mod equal. Tampoco no vamos a hacer acá los que somos todos legales porque más de uno es ilegal. Así que... Vamos arriba. Le puse un poquito de nivel y en realidad le puse 120 y desbloqueé las cosas del santos custom nada más. Y bueno, un poquito de plata. Espera, no le cuentes a nadie. Ya está. Listo. Acá, re clásico. Pero obviamente que las llantas van a tener el poder americano. Vamos a bajarlo al piso. Y bueno, volviendo un poquito a lo de ARK. Tengo cosas pensadas muy buenas. En cualquier momento estoy pensando en traer el servidor de tutoriales.uy. Lo que pasa es que la verdad es que no tengo tiempo. Esa es la realidad. No tengo tiempo. Estoy ahorrando porque es algo que... ¿Qué pasa? Cuando creamos el servidor de tutoriales.uy hace un año... Hace un año lo creamos, pero tuvimos bastante. Fue porque me cansé, me cansé, me harté de entrar a servidores y a que los dos... Ay, Dios mío, que se me lengua la traba. Estaba cansado de entrar a servidores y que a los dos días se reiniciara todo o se hicieran un rollback o... Etcétera, etcétera, etcétera. O desapareciera, ¿no? Esa es otra cosa muy común. Entonces dije, listo. Vamos a hacer un servidor. Vamos a hacer un servidor de tutoriales.uy. Vamos a configurarlo a nuestro gusto. Al gusto de ustedes. Porque mucha gente entró a ese servidor. Y los grupos siempre publicábamos. A ver cómo les gustaría. Qué les gustaría tener. Qué les gustaría hacer. Hicimos muchos eventos. La verdad que no me quejo. Lo que pasa es que llegó un momento que no tenía tiempo. ¿Por qué? No solo no tenía tiempo. Que yo quería jugar como una persona normal. Pero... Bueno. Llegó un momento que los administradores que éramos no dábamos bastos. Y no estábamos todo el día. Todos. Entonces... Nos turnábamos en realidad. Pero a veces alguno no podía. Y... Bueno. Simplemente... ¿Sabes lo que voy a hacer? Déjenme configurar una cosa. Simplemente que... Control... Teclado... Mapeo. Acá. Control General. Este. Y listo. Y ahora les voy a contar el porqué. Ahí está. Porque... Ahora les voy a contar el porqué acabo de hacer el cambio de cámara. Le puse a los clics del mouse. Porque si yo estoy en una sesión. ¿Ven? Yo estoy en una sesión. Me estoy dando a tiro contra uno. Y veo que está en modo oso. Listo. Me cambié. Es más rápido que... Eh... Darle a la B corta. Entonces... Es mucho más rápido. Bueno. Vamos a hacer un tatuaje. Vamos a perder la policía. Vamos a hacer un tatuaje. Eh... Volvemos a la parte de... Eh... Del servidor. ¿Verdad? Eh... Funky Lomba. A mí me dio mucha lástima cerrarlo. Porque... La verdad que... No sólo conocí gente... Maravillosa. Como que conocí gente también mierda. Pero bueno. Ese es el tema. Gente mierda vamos a encontrar en todos lados. Gente mierda nos vamos a encontrar... Durante nuestra vida. Vamos a encontrar mucha gente mierda. Así que... Abran los ojos. Un consejo nomás que les tiro. Eh... Aparte si no la vida no tendría sentido. Vamos a lo que es. Eh... ¿Dónde puse? Ah... El otro botón son las granadas. Ahora después les muestro. Vamos a perder la policía. Vamos a... Eh... Creo que tenemos una caja. Ah... Hay un... Hay un patrullero. Mierda. Hay un patrullero ahí. Y viene un patrullero por acá. La puta madre. Permiso. Vamos a bajar por acá. Y... A tomar forculent. Ahí va. Muy bien. Entonces bueno. Simplemente eso. Eh... Ahora lo que estamos haciendo. Estoy en una comunidad... Eh... De Facebook. Eh... Bueno. También tiene los Whatsapp. Pero yo la verdad no soy muy amante de Whatsapp. Y menos pasarle... Mi celular a cualquiera. Entonces... Nos comunicamos por Facebook. Gente que tiene canal de Youtube. Gente que... Le pasa como a mí. ¿Qué pasa? A mí llegó un punto. Eh... Ustedes saben que yo... Muchos de ustedes han jugado conmigo. Muchos de ustedes... Han compartido mucho tiempo. Está para el otro lado de la casa. Está tonto. Ha compartido muchas horas de juego conmigo. Y yo soy una persona que... Me divierto grabando. ¿Va? Eh... Como me divierto grabando... Eh... Me divierto. O sea... Eh... Yo porque estoy grabando no cambio. No cambio mi forma de ser. Yo soy igual. Esté grabando o no esté grabando. Entonces... Hay gente que... Al no tener un canal... O a no... Cómo explicarlo... Eh... Al no tener un canal... O al no tener eso de que... Pa... Tengo que grabar... No... No se pone... Eh... Hay tatuajes... Uh... Hay tatuajes nuevos... Madre mía... 50 palos... Me acabo de gastar un tatuaje... 50 palos... Ah... Y ahora quiero este... Si yo me compro este... Este ya lo compré... ¿No? O sea... Quiero este ahora... Ah... Te sale menos... Pero te cobran... Ah... A ver... Mira... Yo gasto 100... Ah... Bien... 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 De alguna forma... Tienes que sacar plata... No... Rockstar... O sea... Es bastante pasadito... Vamos a llenarnos de tatuajes... Uh... Tion... 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 Hay tatuajes nuevos... A ver... Me pasa que los tatuajes de color... No me haría un tatuaje de color... Yo tengo... En el antebrazo... Unas... No les importa... Capas... Pero yo les contigo... Igual tienen que escucharme... Jajaja... Tengo unas letras árabes... En el antebrazo... En realidad... Ahora me quedaron un poco chicas... Porque me lo hice... Cuando tenía 18... 19 años... Eh... No... Mirá este tatuaje para... Para Brian... Jajajaja... Que asco... Por Dios... A ver... Acá puede quedar el modo eterno... Había uno que me había gustado... ¿Dónde está? Este... Tiene un poquito de color... No me gusta... Pero... Bueno... A ver... A ver... Mirá... Lo que pasa es que... No me gustan... Ahí está... Me pongo este... No me gustan los tatuajes de color... A ver... Me encantan las calaveras... No sé por qué... No me pregunten por qué... Pero... Me encantan los tatuajes de calaveras... Capaz que significa algo... Si... Que sos un satánico... Que estás muy muy... De la cabeza... Si... Puede ser... Pecador... Ahí... A ver... Brazo... Uh... Esto es lo que me quiero hacer yo en la vida real... No quiero hacer una manga así... Me encanta... Me encanta... Pero... Me encanta de verdad... Les digo... En algún momento me lo voy a hacer... Lo que pasa es que sale carísima la manga... Este... Listo... Piernas... Espectacular... Calavera serpiente... Yo estaría todo tatuado si fuera por mí... Los de colores... No... No me gustan... Cuánto... Ya lo dije... En los tatuajes... Me parece como... No sé... Muy homosexual... Ahí... Listo... Que es esto... Rumbo a casa... What? Listo... Gracias... Ahora te asalto... Por tonto... Porque me viste la cara... Solo por eso... Perdón... ¿Vos sabés quién soy yo? Parguelita... ¿Vos sabés quién soy yo? Que te quede claro... Con esta cara de nena... No podés... Aparte... Me quedó lindo el auto... Bueno... Eh... Resumiendo... Eh... Obviamente que... Hay gente que... Bueno... Tuvimos mucho quilombo... Con mucha gente... Que se la tomaba en joda... O... Nosotros... Más allá de que nos tomamos en joda... Lo que grabamos... Y lo que hacemos... Eh... También tenemos... Somos personas serias... Aunque no lo crean... Eh... Yo me comprometo con algo... Yo sé que todos los días... Tengo que grabar un video... Y que todos los días... Tengo que tener un video... Que no... Que... Que lo haga... No es otra cosa... Pero yo siempre tengo video... Lo que pasa que a veces... Por... Falta de tiempo... No lo puedo subir... Si yo lo dejara subiendo... Si yo lo pudiera subir... Eh... Todos los días... Tendrían un video... Ahora lo que estoy... Lo que me estoy tratando de hacer... Es si... Grabar varios videos... Eh... En un día... Por ejemplo... Ayer grabé cuatro videos... Cuatro videos... Eh... Eh... No se aburren directo... ¿Verdad? Más allá de que... Eh... Ya de por sí... Un directo de construcción... Es aburrido... Entonces tenés que... Tener cierta información... Lo tenés que tener... Material para que la gente... No se aburra... ¿Verdad? Aparte... Recuerden que a mí en Facebook... También... Uh... Me puede mirar gente que... Eh... No entiende nada de juegos... Pero capaz que... Con algún juego... Tipo preguntas y respuestas... O algo de eso... Se... Eh... Se cuelgan... O se entretienen... A mirar... ¿Verdad? Simplemente eso... Que... Estamos en esta comunidad... Estoy en esta comunidad... Que la verdad que... Son geniales... Eh... Mucha gente se ayuda... Eh... Bueno... Yo el otro día enseñé a jugar a uno... Que sabía descargar el Rainbow Six... No tenía ni puta idea... Cómo jugar... Y él grabó... Me dice... ¿Te molesta si grabo? Un colombiano era... Eh... No me acuerdo el nombre... Me vas a matar... Pero no me acuerdo... Eh... Eso sí... Eh... Aparte... Eh... Está prohibido el Super Sub... Por ejemplo... Eh... La gente no... No les gusta eso... Denme un segundo... A ver si estoy grabando bien... Si está grabando... Eh... Eh... No les gusta el Super Sub... Yo... De entrada dije... Si me gusta tu canal... Me suscribo... Si no me gusta... No me obligues... Porque no me voy a suscribir... O sea... Te ayudo... Simplemente... O sea... Siempre y cuando... Juguemos el mismo juego... ¿Verdad? Porque... Yo ya dejé claro... Que LOL... Minecraft... Y no me acuerdo... Que otro más fue... Fortnite... No los voy a descargar... Para jugar... O sea... Está todo bien... Todo tiene un límite... El Fortnite... Polilex capaz... Pero todo tiene un límite... En esta vida... O sea... Vamos arriba... ¡Hola! Que me acabo de mandar... Ya está... Listo... Entonces... Vamos a lo que es... Eh... Y la verdad... Que está muy bueno... O sea... Está muy buena esa comunidad... Vamos... Voy... Para la ciudad... Eh... No sé... Estoy manejando sin... Ahí va... Ahí... Miren que lindo el auto... Es hermoso... Es tipo un Rock Roy... De los viejos... ¿No? Mi madre... Me va a venir a buscar... Si... Mirá... Me mandó un mensaje... Y... La llevo a hacer esperar... Algo para ahí... Mierda... Jajaja... 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 Hijo asesinado por su madre... Por hacerlo esperar... Jajaja... Si... Me viene a buscar... Así que vamos a ir terminando este video... No porque le tenga miedo a mi madre... Sino porque... Quiero terminar el video... Simplemente charlar un poquito con ustedes... Es más... Tenía... Tenía pensado... Eh... Hacer un video por semana... Tipo un informativo... Que varias veces lo dije... Y nunca lo hice... Pero bueno... No solo noticias del canal... Que si no... Noticias del mundo... Estaría bueno... Me gustaría muchísimo... Lo pasa que bueno... Falta de tiempo... Así que... Eh... Simplemente eso... Que... En el correr de estos días... Van a tener... Eh... Va a haber gente nueva en el canal... Obviamente que no la voy a presentar... Porque tampoco... Eh... Lo van a escuchar nada más... Tampoco vamos a dar importancia... O... Mucho color a la situación... O mucha... Eh... Mucho color no... A ver... ¿Cómo se puede llegar a decir? Sí... Sí... Mucho color... O sea... Mucha importancia... Que no quiere decir que importe... O que no importe... Pero... Ustedes me entienden... Entonces... Eh... Mucha gente... Me encontré nueva... Que... Que... Que juegan... Que juegan... A... Bueno... El Golf It... Empezamos a preguntar... Es un grupo que más o menos... Se llevan bien... Veinte personas... Más o menos... Entonces... Obviamente que los veinte... No vamos a estar jugando... Rainbow Six... Porque no nos dan... Que estaría bueno... Estaría bueno crear una... Una personalizada... Diez contra diez... Eh... Cinco contra cinco... Perdón... Y hacer varios grupos... Que eso lo vamos a hacer... O sea... Se vienen... Cosas... Interesantes... Y... Bueno... Me estoy organizando... Muchísimo más... Así que... Vamos a dejar el video por acá... Porque si no... Mi madre me va a matar... Jajaja... Si... Es más... Me acaba de mandar audios... Y no quiero escucharlo... Porque... Por las dudas... Por las dudas... Debo estar en la puerta... Esperándome... No escucho la bocina... Así que... Lo más probable es que no esté... Mamá... Si estás... Si estás mirando este video... Estaba haciendo esto... Pero... Te juro que es importante... Así que... Nosotros nos vamos a pedir por acá... Muchas gracias por la compañía... Siempre... Y como siempre digo... No te olvides de like... Comparte y suscríbete... Si no lo estás... Hasta la próxima... Chau... Eh... 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 Mi madre me va a matar... Ay dios...